El apoyo de una mano amiga están solicitando los vecinos de Ciudad España para la reparación de la calle principal de esta comunidad que se ubica en el Valle de Amarateca y en donde conviven más de 1.300 familias. Las autoridades municipales les han ofrecido a los habitantes repararles el tramo de la entrada principal. Sin embargo, hasta el momento no se ha concretado nada, por lo que los habitantes de Ciudad España le hacen el llamado a la Corporación Municipal para que atienda sus denuncias. Frente al Mercado San Pablo en el barrio del mismo nombre, los habitantes de este sector ya no aguantan tanta contaminación, producto de una cloaca desbordada que desde hace varios meses tiene de correr a los vecinos. Sabemos que ya estamos cansados sinceramente de esta cloaca que hay en este lado de aquí. Mire, esto es contaminante, Tony. Le hemos hecho el llamado al SANA y no sé qué pasa con el SANA. Nosotros aquí estamos frente a un mercado municipal, Tony, que en verdad de las cosas aquí viene gente a diario a comer, hay comida, esto es fétido, esto es enfermante, esto es detestable, Tony. Sí, sinceramente, mire, aquí hay buses, hay carros, aquí hay gente, es un lugar bien habitado, transitable, aquí la gente se enferma de este fétido. En la subida al barrio Belén de Comayagüela, por fin el SANA se acordó de reparar dos alcantarillas de aguas negras que desde hace más de dos años consecutivos se encontraban en mal estado, ocasionando graves problemas a los automovilistas que a diario transitan por esta zona. De ahora en adelante los conductores podrán circular por esta calle sin el temor de arruinar sus automotores y sin el riesgo de sufrir algún accidente producto del mal estado de las alcantarillas. Y todo gracias a las denuncias de los televidentes y a la respuesta que dio el SANA para la solución de este problema. En cámaras de Marvin Fuentes para HCH Televisión Digital, les informó Tony Quintero.